Google hizo explotar nuestras mentes con la presentación de su primer vehículo autónomo. Ya lo van a conocer. Bienvenidos a Omigig Express. Google sorprendió a todos al anunciar su primer prototipo de un vehículo de dos cuerpos que se conduce absolutamente solo, sin contar con manubrio o pedales para su utilización. El vehículo fue presentado en la Cold Conference, pero también se hizo más público en un anuncio dentro del blog oficial de la compañía. Este vehículo es un prototipo, pero desde ya puede detectar la presencia de objetos, señales y otros automóviles que estén presentes a una distancia de dos canchas de fútbol americano. Además, su velocidad máxima es de 40.2 km por hora y solo incluye dos asientos y un espacio para guardar pertenencias. Las pruebas de este prototipo se piensan hacer dentro de las calles del estado de California y para ello se pretende construir alrededor de 100 de estos vehículos. Omigig viajó a la ciudad de San Fernando dentro de la sexta región de Chile con el motivo de conocer el lanzamiento del primer servicio de internet satelital en dicho país y la compañía a cargo de esta implementación es Telefónica Movistar. El servicio de banda ancha satelital estará disponible para quien lo necesite en sectores rurales o alejado de la conectividad fija o móvil en 125 comunes entre las regiones de Coquimbo y O'Higgins. Las velocidades de bajada serán de 2, 3, 4 y 5 Mbps y la señal que entrega el satélite permite una cobertura de 400 km en un sector circunferencial. Si te preguntas por los precios del servicio, estos van desde los 24.990 pesos chilenos hasta 49.000 pesos por el mes de servicio. LG G3 ya es una realidad. Este será el nuevo teléfono ícono de la surcolena LG caracterizándose por su robusta implementación en accesorios como la funda Quick Circle Case y tecnologías de seguridad como Content Lock para recordar tus archivos personales dentro del smartphone. El nuevo G3 tendrá una pantalla de 5.5 pulgadas la cual ocupa el 76,4% del teléfono. También una ventería extraíble de 3.000 mAh cámara principal de 13 megapíxeles y una nueva interfaz. Por fin LG atinó a hacer eso. Más información del equipo en omagic.net y su venta comienza hoy en Corea del Sur esperando su expansión alrededor del mundo gracias a 170 operadores móviles. Nos vemos en dos días más con el último Express de la semana y ustedes suscríbanse en otro canal de YouTube. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias!